Este, una banda que sigue vendiéndose como Sky, la tremenda corte, y no tiene ningún éxito desde hace muchos años, y nunca ha sido un éxito comercial que yo creo que sea veneno, güey, este, o tú sí sabes de algún otro éxito radial, güey, o, 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 pues, medianamente, medianamente tanto amor me marea, güey, y, bueno, pero hablando de su otro disco, del disco, verga, güey, pues es que está difícil, güey, ¿no? Era veneno, tres patines, güey, y este, condenado a muerte, ¿no?, que en su momento, pero, pero hasta la radio era diferente, güey, o sea, la industria de medios en ese tiempo era diferente, güey, porque te permitía llevar a la radio en ciertas cosas, claro, ¿no?, radioactivo, órbita reactor, güey, track 1320, güey, y algunas radios locales, güey, de Nesa, de Ixtapaluca, de Chalco, güey, que es obviamente la zona que yo conozco, güey, que medianamente te tocaban alguna canción como, como este, condenado a muerte, güey, o tres patines, ¿no?, este, veneno, güey, pero la radio, todavía te podías meter, güey, en ese momento, güey, ahorita si no es, güey, ya ni a reactor te puedes meter, güey, hablando de Sky, güey, fuera de su programa de Sky, güey, no te puedes meter a la programación de reactor, güey, o sea, es imposible que te toquen una canción Sky, güey, y si te la tocan, güey, te la van a tocar por una por cada diez veces que tocan una canción de rock o de rap de medianamente éxito en el underground, güey, o sea, no te van a tocar Sky en esas estaciones, güey, y en esos tiempos era diferente, entonces sí era un éxito, pero un éxito bien limitado, también a fin de cuentas, güey, y era un éxito que era permisible, güey, ahorita ya ni eso, ¿no?, y es justo este pedo, ¿no?, o sea, o sea, ¿cómo, cómo se podría una banda de Sky mexicano, güey, volver a meter a, a un éxito medianamente comercial, güey, una banda que no sea Panteón Rococó, y que no sea Inspector, güey, que no, quítalos a ellos, güey, porque si sale Panteón con un disco nuevo, o incluso Inspector, que le fue, a mi punto de vista, le fue medio mal con el, Oja en Blanco se llama, Página en Blanco, Oja en Blanco, le fue como, no les fue tan chido, ¿no?, güey, pero fueron relevantes medianamente un par de canciones, ¿no?, güey, y si Panteón sacó un disco, güey, pues va a sacar un putazo, güey, puede ser una mierda, güey, una mierda de canción como Viernes de Hueveo, que es una porquería de canción, güey, eh, pero puede ser un éxito, güey, ¿no?, medianamente un éxito, güey, quitando a Panteón y a Inspector, güey, podría, y qué tendría que hacer, una banda de Sky mexicano, güey, para volver a meterse como estas grandes ligas comerciales, yo sí tengo la respuesta, güey, pero quiero ver qué dices tú, güey. No sé, güey, una colaboración con Justin Bieber, güey, tal vez, o algo por el estilo. No con Justin, no con Justin, no con Justin, güey, pero sí con alguien que medianamente esté medio respetado y esté en cierto nivel de visibilidad, güey, y tiene que ser que no sea del género, güey, podría ser Sabino, podría ser Longshot, podría ser Charles Sanz, güey, pero es que lo han intentado, güey, es que, es que lo han intentado, o sea, bueno, digo, también las figuras que lo intentan, ¿no?, por ejemplo, los de abajo, los victorios con el Muelas, ¿no?, cuando, cuando pega la, cuando, cuando pega otra vez la banda Bastón con, La banda Bastón, güey, con esta pinche canción, no me acuerdo, es de Me Gustas, ¿no?, me gusta, este, ajá, cuando pega eso, jalan almuelas, ¿no?, para una rola con, con los victorios, o con Salón Victoria, no sé, güey, ¿no?, y no pegó, güey, ¿no?, con victorios. Y ahorita te digo, güey, tiene un año o medio año que sacaron los de abajo una rola con este güey del freestyle, con el asesino, güey, y te digo, o sea, es que sí tienen la visión y la idea de volver a, a, a pegar, güey, pero es que no eligen bien, güey, o sea, asesino, por ejemplo, es un güey mediático por las batallas de freestyle, pero musicalmente no tiene, pues no, güey, o sea, no tiene propuesta pegajosa, güey, o sea, no, no, no es vendible, ese güey no es, es un, no es alguien que pueda pegarte un tema cabrón, güey, ¿no?, y por ejemplo, güey, es bien curioso, ¿no?, la canción esta del, del Bad Bunny, que suena más ska que todas las, las, las bandas, este, mexicanas de ska, ¿no?, güey, eh, eh, siento que tendrían que igual refrescar su, su, su manera de hacer, hacer música, ¿no?, güey, eh, porque ya igual tienen que, tienen que darse cuenta que la, la fusión que, que les llevó, este, a la fama, pues ya no pega, güey, la música cruda ya no, ya no se vende, güey, y lo, y no lo, no es solo hablando del, del ska, güey, la misma salsa no vende en su forma más cruda, ¿no?, en su forma, eh, en la forma que fue tan, este, tan vendida, güey, ya, ya no pega, ¿no?, el, el mismo metal, güey, evoluciona, o sea, evolucionó, ¿no?, a, a, a hacer incluso pop, ¿no?, ¿qué hace hoy Metallica, güey?, lo critican mucho, pero otra vez están hablando, se está hablando de Metallica, güey, ¿por qué?, porque ponen a J Balvin, ponen a las Hash, a Juanes, a hacer versiones, y hacer un verdadero tributo, porque son versiones en sus respectivos géneros, güey, pero bueno, o sea, no hay ninguna banda mexicana que le vayan a hacer un tributo así, ¿verdad?, o sea, y que tenga la capacidad de, de llamar la atención de, 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 o bueno, güey, que, que sea, este, llamativa para que alguno de estos artistas, este, mediáticos les vaya a hacer un tributo, ¿no?